Con un apretón de manos, Donald Trump y Kamala Harris se volvieron a encontrar tras el tenso debate. Esta vez los candidatos presidenciales coincidieron en la zona cero de Nueva York, el lugar donde 23 años atrás dos aviones secuestrados por Al Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas. Un homenaje al que también acudieron el presidente Joe Biden y J.D. Vance, el compañero de fórmula de Trump. Como cada año se guardaron varios minutos de silencio y familiares de las víctimas leyeron sus nombres. De acuerdo con la alcaldía de la ciudad, un 40% de los fallecidos continúan sin ser identificados. Mi primo Rubén murió el 9 de septiembre en el Marriott. Nunca lo encontraron. Todavía está aquí, en la zona cero. Así que hoy vengo a presentar mis respetos, pero los presento cada día, no solo en esta jornada. Para nosotros cada día es 11 de septiembre. Los aspirantes a la presidencia continuaron su visita en el memorial en Shanksville, Pensilvania. Allí impactó el tercer avión secuestrado. En el Pentágono, en las afueras de la capital, una gran bandera hondeó en el lugar donde se estrelló el cuarto avión que fue secuestrado. Antes de la visita de Biden y Harris, el secretario de Defensa hizo acto de presencia en la tradicional ceremonia. Hemos reparado el daño de este edificio, pero no podemos reparar el daño a sus corazones. Ninguna palabra puede aliviar su dolor. Ninguna cantidad de tiempo puede dar sentido al peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. En total, 2,977 personas fallecieron en los ataques y miles resultaron heridas. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además de acarrear heridas psicológicas, muchos de los supervivientes y rescatistas han enfrentado problemas físicos debido a aquel 11 de septiembre de 2001, en que estuvieron expuestos a sustancias nocivas para la salud. Ángela González, Voz de América, Nueva York.